Muy bien. Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Bienvenido a esta tu plataforma de YouTube del apologista evangélico Barragán Salvador. Estamos nuevamente en una transmisión para poder presenciar un debate muy interesante, un debate que va a generar, creo yo, muchas controversias, pero va a ser un debate muy bueno donde ambos expositores van a presentar muy buenos argumentos y el tema de hoy va a ser acerca de la sucesión apostólica. Así es, se va a estar debatiendo este tema muy interesante y bueno, para ello tenemos a dos exponentes, uno del lado católico, uno del lado evangélico, que van a estar dialogando, compartiendo, debatiendo acerca de este tema muy interesante y van a estar exponiendo argumentos que estoy seguro que serán de muy buena calidad por parte de ambos exponentes. Así que, por favor, te pido a ti, mi estimado que estás en el chat, por favor, comparte esta transmisión en las diferentes redes sociales, en Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, por favor, comparte esta transmisión para que pueda llegar a los diferentes rincones de este mundo y todas las personas se puedan beneficiar de los argumentos que se van a exponer el día de hoy. Así que, bueno, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida al exponente católico que tenemos el día de hoy y es un lujo, la verdad, tener al exponente católico que nos está acompañando en la plataforma. Así que le voy a ceder la palabra para que se pueda presentar en un minuto. Adelante, Guido, por favor. Gracias, Joel. Bendiciones para ti, bendiciones a Salvador Barragán. Un saludo especial también para toda la audiencia del canal de Salvador Barragán. Aquí es de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Agradeciéndole a Salvador, de pronto, por la invitación que le hice hace rato, no debatió. Me parece interesante este tema. Lo habíamos hecho anteriormente. Creo que podríamos volverlo a hacer porque el tema es muy interesante, es la asociación apostólica y vamos a ver, ojalá que sea del agrado de todos, siempre con la misma cultura y educación con que se deben hacer estos compartir entre hermanos cristianos y, lo más importante, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Gracias, Joel. Adelante, bendiciones. Muchas gracias, Guido. Es un gusto tenerte aquí juntamente con nosotros, Guido. Muchas gracias por haber aceptado. Bueno, de igual forma voy a cederle la palabra al exponente evangélico que también nos va a acompañar el día de hoy. Adelante, Salvador. Muchísimas gracias, hermano Joel. Gracias al licenciado Guido Rojas también por estar en este canal. Ya tenía algún par de meses que no nos visitaba y hemos tenido pues debates muy interesantes y el día de hoy vamos a debatir acerca de lo que es la asociación apostólica. Entonces, muchísimas gracias al licenciado Guido Rojas, bienvenido a esta plataforma. Muchísimas gracias también al hermano Joel Moody por apoyarnos a moderar este debate. Y bendiciones a todos los hermanos que están aquí en el chat. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Salvador, también por su tiempo de presentación y les agradezco a ambos exponentes también por haber cumplido incluso menos de un minuto para poder presentarse. Muy bien. Como ya lo habíamos anunciado, el tema de hoy es la sucesión apostólica. Tanto Guido como Salvador van a estar debatiendo este tema, dialogando, compartiendo argumentos de este tema muy interesante. Así que, por favor, comparte esta transmisión en los diferentes redes sociales, por favor. Quiero enviarle un saludo especial a los miembros del chat que están llegando en este momento. Un saludo especial a Gabriel Santillán, Ignacio de Antioquía, Neyalit Rosa Narváez, Atena, que Dios te bendiga, Atena, Jorge Ortiz, Blanca Fernández, Emerson Chávez y a todos los que se están sumando a esta transmisión, que Dios les bendiga en gran manera. Y bueno, creo que ya sin más preámbulos, vamos a anunciar, bueno, antes de empezar, vamos a anunciar el formato del debate que se va a estar llevando el día de hoy. El formato consta de lo siguiente. Ya tuvieron ambos exponentes un minuto para poder presentarse. Lo que viene ahora es el primer bloque de argumentación o exposición, donde cada exponente tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos en 25 minutos cada uno. Finalizado este bloque de exposición, daríamos inicio a lo que es el bloque de refutación, donde también cada exponente tendrá la oportunidad de refutar los argumentos de su oponente en 15 minutos cada uno. Bueno, finalizado ello, daríamos por concluido el debate y cada exponente se va a estar despidiendo en el plazo máximo de un minuto para cada uno de ellos. Bueno, así que dejando en claro ya el formato de esta transmisión, damos ya por iniciado el debate del día de hoy acerca de la sucesión apostólica. Así que mucha atención a los argumentos expuestos por ambos exponentes y pues deseamos que sea de provecho para ti. Muy bien, damos inicio ya al debate, así que voy a cederle la palabra a nuestro panelista, teólogo católico Guido Rojas, para que pueda empezar con sus primeros 25 minutos de exposición. Adelante Guido, todo tuyo. Gracias, Julio, te agradecería que faltando cinco minutos me hicieras alguna seña para ir concluyendo, entonces si es tan amable. Bien, este tema es interesante, lo debatimos anteriormente con nuestro amigo Salvador Barragán. Lo que pasa es que a mí me parece interesante todo lo que tiene que ver con la historia de la iglesia y he visto, por ejemplo, a Salvador Barragán, que está haciendo una serie desde su misma óptica evangélica sobre la historia de la iglesia y uno de sus últimos episodios fue precisamente sobre el papado, cómo se fue formando el papado. Nosotros creemos, los católicos, nosotros creemos que hay una sucesión apostólica, entiéndase por sucesión apostólica los discípulos inmediatos de los apóstoles. Para la iglesia católica no existe sucesión en el sentido de lo que fue la jerarquía de apóstol como tal, o sea, lo que Jesucristo, el término apóstol, viene del griego apóstol, o sea, el enviado, el que hace las veces de, el que hacía los recados de un personaje importante, especialmente en el judadismo antiguo, lleva las ofrendas al corbán en lo que era el templo de Jerusalén. De ese mismo contexto judeo-cristiano nacen los apóstoles y sabemos que Jesucristo tuvo una especial preelección por el apóstol Pedro, eso está más que claro en las sagradas escrituras. Yo me he caracterizado cuando he empezado toda esta serie, pues de compartir con hermanos evangélicos, de conseguir literatura evangélica. Me parece que es importante también porque es desde la misma perspectiva que no es el católico. Podría utilizar obras católicas, pero cuando, si utilizamos obras evangélicas, podemos darle otro apoyo, podemos darle otra visión, podemos darle otro enfoque. Una de las últimas Biblias que he adquirido es esta, que es la Biblia de estudio Herencia Reformada. Me parece interesante el título porque se llama Herencia Reformada. Como casi la gran mayoría de estas Biblias es de la Reina Valera del año 1960. Y veo yo, por ejemplo, cuando yo empiezo a estudiar estas Biblias, que todas son interesantes, tienen una gran información. Cuando vemos la perícopa, que para nosotros los católicos es primordial, sobre lo que es el primado de Pedro, porque eso tiene mucho que ver con la sucesión apostólica. Voy solamente casi a centrarme en lo que es la vida de los primeros papas y hablar un poco al respecto. Vemos, por ejemplo, aquí mismo en esta perícopa, por ejemplo, cuando vamos al Evangelio de Mateo, en esta pues que es una Biblia de estudio de corte puritano y presbiteriano. No sé si Salvador Barragán la conozca, pero bueno, cuando vamos a la cita bíblica de Mateo 16, que es la que más nosotros pues tenemos como base, en el versículo 16, vemos que Jesús le dice al 18, capítulo 16, versículo 18, dice, diciéndole a Jesucristo, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Aves no prevalecerán contra ella. No va a ser un exeje sobre ese tema, pero sí cuando veo yo una explicación a pie de página, me causa sorpresa porque de toda la gran cantidad de Biblias que yo tengo evangélicas, voy a mostrar algunas, nunca había visto una referencia tan marcada con lo que es, por así decirlo, una apología en contra de lo que es la asociación apostólica para la iglesia católica. Dice así estos eruditos evangélicos de corte presbiteriano y puritano. Pedro significa piedra, roca, es una palabra diferente para referirse a una roca firme en Mateo 7, 24, 25. Cristo pensaba en el nombre de Pedro, afirmaba que la confesión de Pedro y los otros apóstoles hicieron de él el fundamento sobre el cual construiría su iglesia y da como referencia, bueno, inicialmente es a Pedro. Ya nosotros vemos en Mateo 18, 18, que es a los otros apóstoles, y también acá ya en doctrina paulina, en Efesios 2, 20, y también hay una referencia también sobre los 12 apóstoles en Apocalipsis 21, 14. Ahora, lo que hasta ahí está muy claro, porque de pronto están desde la misma exeje, la misma hermenéutica, los términos piedra y roca, también desde la misma etimología del Griego Coné. Pero me llama la atención en este bíblico estudio que se llama de la herencia reformada a lo que sigue a continuación, que es más o menos el pensamiento que yo he visto en varias charlas, en varios de los estudios de Salvador Barragán. Dice aquí, nada aquí implica que Pedro es el primero en sucesión apostólica o papal, o papal alguna, ¿no? La verdadera sucesión apostólica descansa en la confesión del Evangelio a través de los siglos. Entonces, digo, a mí me suena esto importante porque se enfatiza de que para ellos, bueno, explicaciones a pie de páginas son solamente, como dice el caso, a comentarios de biblistas. Pero resaltan mucho que para ellos esta perícopa no implica para nada una asociación apostólica, sino más bien que en esa misma iglesia era el transmitir el Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se transmitió ese Evangelio? ¿Qué pasa después de la muerte de los apóstoles? No podemos nosotros hacerse el salto mortal, como he dicho yo siempre, hasta la reforma protestante, porque entonces, ¿qué pasa en los siglos anteriores? ¿Y qué pasa con la iluminación del Espíritu Santo que Jesucristo también promete? Cuando nosotros también vemos en esta propia Biblia de estudio, porque esto también tiene una referencia muy importante con Pedro, sobre el primado y también sobre la sucesión apostólica, voy a hacer más que todo énfasis en los apóstoles, nos dice también, cuando vemos en esta misma Biblia de estudio de la herencia reformada, en lo que es la introducción que hacen ellos, estos biblistas, a lo que es la primera carta de Pedro, dan algunas referencias, ya de orden también, la composición de la carta, su autor, dice, por ejemplo, acá, dice, primera introducción a la epístola de Pedro, aquí está, siempre trato de mostrar lo que dice, dice, por ejemplo, autor, fecha, tema, propósito, pero da también en fecha, dice, esto ya es histórico, dice, se cree, esto sí es parte de la tradición, para la iglesia católica hay dos baluartes importantes, nosotros tenemos que la Biblia, la primera fuente de revelación divina, pero que nosotros tenemos también que la tradición cristiana, o sea, el acontecimiento en sí de la iglesia católica, en el transcurrir de los siglos hasta nuestros días, bajo la asistencia del Espíritu Santo, y lo mismo que Cristo prometió, que las puertas del aire no podrán vencer a su iglesia, y también lo que dice al final del Evangelio de Mateo 28, donde dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es importante también, en referencia a Pedro, dice, se cree que Pedro murió en el año 67 después de Cristo, ¿en qué? En las persecuciones de Endón, siendo colgado al revés sobre una cruz, eso es histórico, y aquí no lo dice, pero la historia sabe que eso fue colgado en la colina Vaticana, muy cerca al Coliseo Romano, donde está el obelisco de Calígula, donde actualmente se encuentra la Basílica de San Pedro el Vaticano, sede central de la iglesia católica, y donde hay referencias arqueológicas al respecto, dice, sabemos por fuentes históricas que las persecuciones surgieron por causa de los sentimientos anticristianos que crecieron fuertemente en Roma alrededor del año 64, durante el reinado de Nerón del 54 al 68, Pedro hace referencia aquí al término Babilonia, como aparece en esta carta, en el capítulo 5, verso 13, de que, ¿a qué se refiere Babilonia? Simbólicamente, aquí según los mismos eruditos evangélicos, de esta Biblia que se llama la de la Reforma, la cual es probablemente una velada referencia, ¿a qué? A la ciudad de Roma. Entonces, es casi probable, eso lo dicen los historiadores católicos y evangélicos, que Pedro fue crucificado en Roma, en la colina Vaticana, hacia el año 64, en tiempos del emperador Nerón. Bueno, ahora, lo importante y lo que yo a veces no entiendo estos eruditos evangélicos, es que por negar a veces una posición muy anticatólica, que es de pronto el matiz que muchas veces nosotros vemos en los compartidos de nuestro amigo Salvador Barragán, él siempre dice, con todo el respeto de los cristianos, con todo el respeto de los cristianos católicos, de los católicos, perdón, pero siempre saca pues a relucir todo su anticatolicismo, con todos sus argumentos, que de todas maneras, pues él tiene libertad de hacerlo. Pero cuando nosotros vamos a ver, en este mismo Biblia de estudio, cuando vamos a hablar una referencia sobre también, en la primera epístola del apóstol Juan, mire bien algo importante, dice también, autor, fecha, tema, dice, en cuanto a la fecha, dice, incierta, si fue escrita después del evangelio de Juan, entonces tal vez hacia el año 85 y 95, pero aquí viene algo importante, dice, Clemente de Roma parece citar el libro alrededor del año 96 después de Cristo. Para cualquier persona, ¿quién es Clemente de Roma? ¿Por qué en una Biblia que se llama de la herencia reformada? Entendemos por herencia de la reforma protestante, siglo XVI en Europa, eso es históricamente, eso no lo puede negar nadie. La reforma se dio inicialmente con Martín Lutero en Alemania, después Suillo y Calvino en Suiza, y también el rey Enrique VIII en Inglaterra, Juan Noss en Escosa, ese es el contexto histórico de la reforma. Con eso no estoy despreciando, no estoy tratando de disminuir el impacto de eso, no simplemente estoy haciendo un análisis de corte objetivo e histórico, que es lo que a mí me corresponde como teólogo. Pero si vamos a ver a los inicios del cristianismo, estamos hablando del siglo I, y aquí nos dan una referencia sobre tal, un tal Clemente de Roma. ¿Quién es Clemente de Roma? Porque aquí solamente nos dice que es solamente, así lo cita como tal. Entonces, y curiosamente después, cuando en esta misma Biblia de estudio también, de la herencia reformada, que yo estoy haciendo también una serie, porque aparece también lo que es la vida de la iglesia siglo por siglo, cuando vamos a ver, por ejemplo, sobre la vida de la iglesia en el siglo cuarto, aquí aparece sigla, vida de la iglesia del siglo cuarto, menciona a dos obispos, que son Agustín de Hipona, y Ambrosio de Milán. Ahora, ¿cómo así que episcopo? O sea, no hay sucesión apostólica, entonces, ¿qué son los episcopos? ¿Qué son los predvíteros? ¿Qué son los diáconos? Eso es para lo que la iglesia católica llamamos sucesión apostólica. Nosotros no creemos que el Papa Francisco sea, en este momento tenga la dignidad apóstola. Nosotros creemos, pensamos, y así lo profesamos, y lo podemos explicar histórica, bíblica y arqueológicamente, que son en rango de obispos. Y aquí ya, en esta propia Biblia, estudia la herencia reformada, nos dice, en el siglo cuarto, nos habla de dos obispos católicos, como son Ambrosio de Milán y Obispo de Hipona, un gran personaje, que tuvo mucho que ver con todas las controversias de los maniqueos, y contra esas herejías de aquel entonces. Y más adelante, en el siglo séptimo, también en la propia Biblia, de la herencia reformada, que niega la sucesión apostólica, nos dice aquí ese título, Gregorio Magno, en el siglo siete, aquí aparece, Gregorio Magno, en el siglo siete. ¿Y quién es Gregorio Magno? También para estos mismos eruditos, dice, particularmente importante en la historia de la iglesia, el siglo séptimo, o sea, ya avanzamos del siglo cuarto, siglo quinto con Agustín, al siglo séptimo, en Biblia, de herencia reformada, dice, la primera figura es Gregorio Magno, hijo de una familia italiana rica e influyente, Gregorio decidió seguir un camino monástico, en lugar de la tradicional familia de servicio público, finalmente se convirtió en qué? En obispo de Roma. O sea, que sí habían obispos, sí habían en diferentes ciudades, sí habían personas que lideraban la iglesia, sí habían una jerarquía, sí habían unas doctrinas que ellos mismos defendían, de las primeras herejías, y más adelante, lo importante de esta Biblia, que me fascina, por eso la compré, es que cuando vemos, después de lo que es la historia de la iglesia, habla sobre algunos credos, dice acá, credo de los apóstoles, mira aquí aparece, credo de los apóstoles, en el mismo contexto que estamos hablando, ¿no? Y cuando habla del credo de los apóstoles, dice aquí, confesión de fe de los apóstoles, en la página 2001, y queda entender, dice, este credo se formó a principios del siglo segundo, o sea, que estamos hablando de el umbral, o lo que es el salto ya, a lo que es el siglo segundo, cuando ya todos los apóstoles habían muerto, sabemos que por la misma tradición, el último, los apóstoles que murió a Juan, hasta el año 102, en la ciudad de Éfeso, Turquía, y en ese mismo credo de los apóstoles, que es importante, que también lo tienen como confesión de fe, de las principales iglesias cristianas de la reforma, entiéndase, iglesia presbiteriana, iglesia, los episcopalianos, los mismos anglicanos, los mismos luteranos, cuando hablamos de lo que es el credo de los apóstoles, en todo lo que es hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, ya al finalizar, dice también, creemos en qué, en la Santa Iglesia Católica, ¿cómo así que una Santa Iglesia Católica? No pues que la iglesia nace en el siglo cuarto, no pues que no hay sucesión apostólica, y en la página siguiente, también donde habla, del credo nisena, saltando al siglo cuarto, también, nos dice también, en esa misma composición, de lo que fue, en contra de las primeras herejías de la Trinidad, ese credo niseno que también lo sigue, en las iglesias cristianas de la Reforma, ¿pero qué? Doce siglos después, no en el siglo cuarto, también aquí aparece, creemos en una Santa Iglesia Católica y Apostólica, interesante esto, porque en la misma propia Biblia de Estudio, de Herencia Reformada, donde dice que no hay sucesión apostólica, hay una iglesia que se identifica, del siglo segundo, como iglesia católica, y ya en el siglo cuarto, no solamente es católica, en el sentido de la universalidad, sino también que nos dice, que esa iglesia católica, es apostólica, o sea, que viene también, desde la época de los apóstoles, desde los mismos sucesores de los apóstoles, los que ellos fueron nombrados, los que ellos mismos, aunque bíblicamente sabemos, que se nombran muy poco, por ejemplo, Pablo nombra dos epíscopos, que son Tito y Timoteo, pero ¿qué pasa con esos dos epíscopos, que no se nombran? Ahora, va aquí lo interesante del caso, y porque aquí mismo lo dice, citando Agustín de Hipona, y aquí entra también algo muy importante, porque nosotros vimos, cuando yo conocí a Salvador Barragán, que me parecía muy valiente, porque muy pocos evangélicos, apologistas, toman estos temas de historia, porque son muy escabrosos, para un evangélico, puedes probar la existencia, en el caso de nuestro amigo Salvador Barragán, vi en una entrevista, al que le hizo, el Merez Scott, que él mismo se identifica, que pertenece un título muy importante, la iglesia al cual Salvador Barragán dice, las primeras iglesias bíblicas, no sé, estuve buscando en internet, de cuál es el origen, de esas primeras iglesias bíblicas, y él mismo decía, que es de corte bautista, y curiosamente, en esta propia, Biblia de estudio, herencia reformada, después de los mismos credos, nos habla también, de lo que es, por ejemplo, la confesión bautista de fe, pero de dónde, en qué siglo aparece, con todo respeto, porque estoy solamente haciendo, un énfasis, de orden histórico, confesión de fe bautista, del año, mil seiscientos, noventa y seis, aquí está, ¿Ven? Entonces, ¿cómo así que entonces, no hay sucesión apostólica? ¿Cómo así que no hay una iglesia? ¿Cómo así que no hay una jerarquía eclesiástica? ¿Cómo así que no hay una asistencia al Espíritu Santo? Entonces, esto es lo que a mí, a veces, no entiendo de nuestro amigo Salvador Barragán, cuando se atreve a hacer todos estos temas de historia, entonces nos vemos acá, con sus mismas fuentes evangélicas, que dicen una cosa, después dicen otra cosa, cita mucho, cuando conocí a Salvador Barragán, le cita mucho, a dos grandes eruditos, de rama evangélica, no los conocía yo, de la reforma protestante, uno es Justo Le González, y el otro es Pablo Deiros, Justo Le González sabemos que es un teólogo, es un pastor, es un historiador, es un conferencista de la rama metodista, y Pablo Deiros también es un pastor, también, ambos viven, que es de corte de bautista, que es más o menos la misma rama que maneja Salvador Barragán, ahora, cuando nosotros vamos a hablar de Justo Le González, en este libro que llama Pensamiento del Cristianismo Abreviado, entonces, donde nos habla acá, sobre lo que fueron, la iglesia y católica y los papas, dice aquí en la página 167, lo tengo marcado, porque a mí me gusta señalar y mirar a él, porque yo casi todo esto es, lo único que estoy haciendo es simplemente una recopilación de eruditos evangélicos, dice, la apostolicía de la iglesia, porque ya lo veíamos, que es una iglesia apostólica, no solamente por los apóstoles, veíamos también en la primacía de Pedro, también, en Mateo 16, 18, veíamos que fue martirizado en Roma, también, de la propia Biblia de herencia reformada, veíamos también ese mismo credo de los apóstoles, que también identifico en iglesia católica apostólica, dice, la apostolicía de la iglesia, se basa en una que, ojo bien, algo que nuestro amigo Salvador Barragán niega, dice, en la sucesión apostólica, esto es lo que yo no entiendo de los evangélicos, de sus mismos eruditos, estamos hablando de los que son teólogos, de los que son pastores, de los que son biblistas, unos dicen que no, en la propia Biblia, después aparece que sí, dice que no, pero por otro lado, después dice que sí, y este erudito, que lo menciona mucho Salvador Barragán, dice también, textualmente, dice, de sus obispos, cuyos epítomes, se encuentra en dónde, en Roma, puesto allí, puede señalarse una sucesión interrumpida, a partir de Pedro, figura de toda la iglesia, esto no lo dice, ni el Papa Francisco, no lo dice, ni Tomás de Aquino, y no, no lo dice Guido Rojas, lo dice Justele González, que es un erudito de talla internacional, vive, en la página 167, ahora, en esta otra Biblia, que en este otro libro, que es historia breve, vea el pensamiento, esta es la historia del cristianismo, obra completa también, de Justele González, mire, cuando nosotros vamos a ver, sobre lo que es la cronología, de la iglesia primita, ustedes pueden mirar a ver acá, porque siempre muestro, en físico, mi material, página 17, página 18, y página 19, nos dice, cronología, emperadores de Roma, obispos, documentos, escritos, y acontecimientos, veamos a ver, si para Justele González, nos puede mencionar, alguno de los primeros obispos, de lo que son las primeras iglesias bíblicas, a la cual pertenece, el señor Salvador Arragán, lastimosamente no, sino que aparece, los obispos, que son parte, de la iglesia católica, empieza, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sisto, Telésforo, Egidio, Cidio, Pío, Aniceto, Sótero, Elutorio, Vito, Seferino, Calisto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabián, Cornelio, Lucio, Segundo, Dionisio, Félix, Eutiquiano, Cayo, Marcelino, Marcelo, Eusebio, Milciades, y Silvestre, entonces, esto es también, miren, propia, eruditos, de la rama evangélica, hablando de los primeros obispos de Roma, yo quisiera, esta es la oportunidad de nuestro amigo Salvador Barran, que nos muestra también las listas, de los pastores, de los líderes de su iglesia, que tiene un nombre muy interesante, de las primeras iglesias cristianas también, que tienen que ver también, desde el propio inicio de los apóstoles, en este libro que se llama, este ya es un diccionario bíblico también, evangélico, de la editorial Clie, este también es de otro erudito que me parece interesantísimo, Alfonso Ropero, este ya es de corte evangélico, vive en España, también vive, de hecho, Alfonso Ropero, y Justo Le González, hicieron una biblia, que llama la biblia, una biblia comentada de los padres de la iglesia, lastimosamente, todavía no se consigue, pero eso va a ser una gran joya, porque son comentarios de los propios padres de la iglesia también, ahora, aquí también habla, veíamos que en la historia del cristianismo, de Justo Le González, hablaba de un primer personaje, que se llama Lino, y resulta también, por eso le digo, nuestro amigo Salvador Barran, a mí no me va a tener que contradecir, a mí no me va a tener que contradecir, a Justo Le González, a la propia biblia de herencia reformada, y en este otro caso también, a lo que es este también erudito de Italia Internacional, Alfonso Ropero, aquí nos habla de un tal Lino, dice también Lino, nombre propio, dice, cristiano de Roma, saludado por apóstol Pablo en su carta a Timoteo, según de Timoteo 4.21, nada más sabemos de él por el Nuevo Testamento, la tradición, que es importante para la iglesia católica, no lo descarten, este erudito evangélico, que no es católico, dice, asegura que fue que, el primer obispo de Roma, después de quién, después del martirio de Pedro y Pablo, que lo menciona quién, un gran hombre, un gran padre de la iglesia, como fue Irineo de León, esto está en este diccionario, pero alguien dirá, no, de pronto este diccionario lo compró la iglesia católica, de pronto este justo de Le González, se volvió católico, o algo así, quédame decirle que todo esto es literatura evangélica, esto no es literatura católica, de esa referencia que estaba haciendo mención, nuestro amigo justo, perdón, el diccionario bíblico enciclopédico ilustrado, vemos aquí también, en la referencia, perdón, aquí se me quiero mirar a ver, donde decía, allá, en esta Biblia, gracias, en esta Biblia, que es la Biblia de las Américas, también, es una Biblia evangélica, también, en la referencia que decía en primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 20, también dice, a pie de página, dice, dice, aquí haciendo referencia en el versículo 21, dice, identifican a Lino como el primer, ¿qué? Obispo de Roma, dice, menciona a otros, Eugodio, Prudente, Lino, Claudia, estos cuatro creyentes, se mantuvieron fieles al lado de Pablo, Irineo, otra vez, en el siglo II, identifica a un Lino, como el primer, obispo de Roma, y en la Biblia de estudio, de ahí, también, otra Biblia de corte evangélica, también, no es Biblia católica, también, cuando nos habla, también, de este otro, también, Clemente de Roma, que también mencionaba aquí, el mismo historiador, Alfonso Ropero, también nos dice acá, supuestamente, el mismo que luego fue obispo de Roma, y quien escribió una epístola a los corintios, misma que aún existe también. Entonces, ¿qué es lo que doy a entender yo? De que sí hay sucesión apostólica, sí podemos tener constancia, de Lino, de Clemente Romano, no solamente, de eruditos, de talla internacional, como es Alfonso Ropero, Justo Ele González, Biblia de Estudio Day, y Biblia de Estudio de las Américas. En mi segunda intervención, voy a hacer algunas referencias, porque nuestro amigo Salvador Barragán, en su último episodio que tiene sobre la historia de los papás, hizo mención a algunos nombres especiales de estos obispos de Roma, vamos a mirar también, de estas mismas fuentes, porque también falta, también este postre que le tengo a nuestro amigo Salvador Barragán, de él, que menciona mucho también a Pablo Deiro, a mí me causa mucha curiosidad, muchos católicos, apologistas, cuando yo empecé a citar a Justo Ele González, Salvador Barragán, nos parece a nosotros que guardó silencio, y casi ya no volvió a nombrar a Justo Ele González, y se cita más bien a Pablo Deiros. Vamos a ver también si Pablo Deiros también, nos habla también sobre algunas referencias de estos primeros obispos de Roma. ¿Cuánto me queda, Joel, por favor? Tres minutos, Guido. Bueno, entonces, para ir adelantando un poco, en esta historia del cristianismo, ahora, este es más importante, porque este personaje aquí está, Pablo Deiros, sí es bautista, porque entonces, cuando yo sacaba estas libras, no, es que, es que, por ejemplo, Justo Ele González es metodista, y entonces, no es que Alfonso Ropero es evangélico, pero como nuestro amigo Salvador Barragán se identifica con los bautistas, entonces vamos a hablar de un erudito de historia, de un libro que él cita mucho, yo lo tengo en físico, y veamos a ver también, algo importante, con esto quiero terminar, sobre Clemente de Roma, que me parece importante, a veces veía que nuestro amigo Salvador Barragán citaba a Clemente de Roma, en su, en su video, dice Clemente de Roma, dice ya Pablo Deiro, del año 30 al 100, fue que, mire lo que dice Pablo Deiro, fue el tercer obispo de Roma, a ver, señor Salvador Barragán, si su propio erudito de cabecera dice que, este Pablo, que Clemente de Roma no fue el tercer sucesor, ¿cuáles serían los antecesores? ¿Ven? Dice, entre los años 91 y 100, Eusebio, un gran historiador de la iglesia, siguiendo orígenes, lo identifica con Clemente, ¿en qué? En la misma carta de Filipenses 4.3, lo mismo, lo mismo que dice Alfonso Ropero, y lo mismo que veíamos de la Biblia de las Américas, dice, Eusebio menciona y cita el texto de la carta de Clemente, escribió en nombre de la iglesia romana, o sea, que si había una jerarquía en Roma, si había un liderazgo de esa misma iglesia romana, estamos hablando de principios, finales del siglo II, a la iglesia de Corintio, en Asia Menor, y lo califica la epístola de grande y maravillosa, también dice que esta epístola era leída desde tiempos antiguos, hasta nuestros días en las iglesias. En esta carta, Clemente enfatiza la idea de la sucesión, ¿qué? Nótese bien, Pablo Deiro, señor Salvador Barragán, de la sucesión apostólica, doctrina que más tarde sería fundamental para la iglesia católica romana. Clemente escribió esta carta para hacer frente a un conflicto general, en la iglesia de Corintio, allá por el año 95, por la expresión de Clemente, parece ser que la iglesia en aquella ciudad no había aprendido muy bien la lección que Pablo quiso enseñarles a través de sus varias cartas. Este notable obispo de Roma murió mártir bajo las persecuciones de Domiciano. Entonces, ahí sí ya creo que tiene una gran tarea y nos tiene que hacer muchas explicaciones nuestro amigo Salvador Barragán, y tendrá que desmentir a Pablo Deiros, tendrá que desmentir a Justo Le González, tendrá que desmentir a Alfonso Ropero, a la Biblia de estudio de la herencia reformada, y también a la Biblia de estudio de y a la Biblia de estudio de las Américas. Bueno, en la próxima intermisión también haré otras alusiones también de algunos otros obispos de Roma, que también son importantes en este mismo periodo. Gracias, Joel, y entonces damos paso a Salvador Barragán. Ok, perfecto. Vamos a parar el tiempo, y muy bien, veinticinco minutos cumplidos, vamos a reiniciar. Muy bien. Muchas gracias, Guido, por tu tiempo de exposición. Creo que ha sido muy interesante los argumentos expuestos. Bueno, a continuación, les cedo también ya la palabra al apologista evangélico Salvador Barragán, para que también nos pueda dar sus primeros, a los veinticinco minutos de primera exposición. Adelante, Salvador. Tu micrófono está apagado, Salvador. ¿Cómo me escucho ahí, Joel? Ahí yo te escucho. Guido, ¿lo escuchas a Salvador? Sí, sí, sí te escucha. Ok. Bueno, adelante hermano, tómenme el tiempo. Bueno, el día de hoy vamos a demostrar que verdaderamente la sucesión apostólica, es una tradición, pero es una tradición que nada más acepta la iglesia católica romana. La tradición de la sucesión apostólica, vamos a demostrar con fuentes históricas, con fuentes católicas, que el gran reto en esta tarde no la tengo yo, porque yo no creo en una sucesión apostólica. El gran reto lo tiene el licenciado Guido Rojas. Primeramente, el licenciado Guido Rojas tiene que refutar, el apóstol Juan, según la tradición, muere en el año 100 después de Cristo. En el año 100 después de Cristo, para el tiempo que muere el apóstol Juan, ya tenía que haber cuatro papas Guido Rojas, cuatro obispos en Roma. Entonces, usted me tiene que demostrar por medio de la Biblia, que esos cuatro obispos, el apóstol Juan estaba subordinado, a lo que era Lino, a lo que era Clemente, a lo que era Cleto, a lo que era Anaclete, o a lo que era Egésipos. Entonces, esos cuatro papas tenían una autoridad sobre el apóstol Juan. Usted tiene que demostrarlo por el libro de los hechos. El libro de los hechos, según algunas fuentes de ritos biblistas, dicen que fue escrito probablemente del año 75 al año 85 después de Cristo. Para este tiempo, ¿ya cuántos papas tuvo que haber en Roma? Tres papas. Por lo cuanto, Lucas, el historiador del libro de los hechos, omite totalmente un silencio a favor de la sucesión apostólica, o de mensar o de enseñar a algún obispo que haya sucedido en poder eclesiástico en cuanto a las llaves a Pedro. Por lo tanto, esa es una mentira que nuestro amigo Guido Rojas no podrá demostrar. Ahora yo sí le voy a demostrar a Guido Rojas que verdaderamente la tradición de la sucesión apostólica es verdaderamente una tradición maleable y es una tradición que está totalmente incongruente. ¿Cuál es la fuente histórica que tiene la Iglesia Católica Romana? Ellos citan a lo que es Irineo de León. ¿Qué es lo que escribe Irineo de León? Dice, nosotros hacemos esto y digo yo, indicamos que esa tradición derivó de los apóstoles, de la muy grande, muy antigua, universalmente conocida Iglesia fundada y organizada en Roma, los benditos apóstoles, entonces, habiendo fundado y constituido la Iglesia, pusieron en las manos de Lino el oficio de episcopado. Dice Irineo de León que fue Pablo y que fue Pedro los que fundaron la Iglesia de Roma y ellos le pusieron las manos a Lino. Entonces, vamos a ver cómo el apóstol Pablo refuta la tradición que nuestro amigo Guido Rojas nos está tratando aquí de engañar a todos los que estamos aquí y el mismo apóstol Pablo con la misma palabra de Dios refuta la tradición de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, según la tradición de la Iglesia Católica y según Irineo, porque es la fuente histórica que tiene la Iglesia Católica, la Iglesia Católica en Roma fue fundada sobre el año 42 después de Cristo. ¿Quién fundó la Iglesia? Literalmente se desconoce quiénes fueron los fundadores de la Iglesia en la ciudad. Se puede afirmar que la Iglesia estaba constituida desde mucho tiempo antes de la visita de Pablo. Según la tradición, se fundó en el año 42. Entonces, se aprecia que la epístola que Pablo que Pablo no había estado en la ciudad de Roma cuando ya la Iglesia estaba constituida. Dice Romanos 1.13. ¿Para qué tiempo se escribe la carta a los romanos? Para el año 53 después de Cristo. Para este tiempo, según ya la tradición, Roma ya tuviera que haber tenido diez, nueve años que se había sido fundada por Pablo y Pedro. Pero vean lo que dice Pedro cuando escribe a los romanos. Romanos 1.13 dice, Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Dice Romanos 15.23. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no entiendo, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho tiempo ir a vosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, mi licenciado Guido Rojas? Que Pablo no conocía a los hermanos de Roma, ¿qué cree? Que el apóstol Pablo no fundó la iglesia de Roma porque él dice que él no puede edificar donde ya ha sido edificado. Por lo tanto, su tradición se le cae a pedazos de que Pablo y Pedro fundaron la iglesia de Roma porque Pablo no conocía la iglesia de Roma, no conocía a los hermanos de Roma. Otra cosa, mi licenciado Guido Rojas, usted tiene que lidiar con este argumento. Cuando Pablo escribe a los romanos en su salutación, en el capítulo dieciséis, yo le estoy dando Biblia, en el capítulo dieciséis, Pablo saluda a más de treinta hermanos y ¿qué cree? Omite al obispo de Roma, que en este caso fue Pedro. No lo menciona, ¿por qué? Porque Pedro no ejerció un pontificado en Roma, no existía un obispo monárquico en Roma. Esa es una tradición maleable. Una tradición antigua de Eusebio y tal vez de Hipólito a la que se opone Ambrosio, coloca a Pedro como fundador de la iglesia en Roma, pretendiendo que el apóstol estuvo en la ciudad en tiempos de Claudio y que en ese tiempo fundó la iglesia. Sin embargo, el libro de los hechos testifica de la presencia de Pedro en Palestina hasta después del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo quince. Así como Pablo en Gálatas dos uno al diez, una evidencia más aparece en la epístola en que Pablo no menciona el nombre de Pedro en la larga lista de treinta y cinco nombres de creyentes de cuando escribe la iglesia a los romanos. Si Pedro hubiese sido hubiese sido obispo de Roma, yo le aseguro que Pablo lo hubiera saludado porque era el obispo universal. Pero no lo saluda, ¿por qué? Porque lo omite. Entonces, en Romanos dieciséis en adelante no lo menciona. Entonces, la carta que escribió Pablo a los romanos tuvo que haberse escrito Guido Rojas desde Corinto, donde Pablo estaba y estaba hospedado en la casa de Gallo que residía en Corinto. Entonces, era miembro de la iglesia, había sido bautizado por Pablo y ¿qué crees? Que no menciona a la iglesia de Roma. Otra de las, de lo que tiene que lidiar nuestro amigo Guido Rojas es con Tertuliano. Tertuliano, tal como lo dice, Tertuliano nada más habla de dos sucesiones episcopales. Habla de la sucesión de Juan que es por Policarpo y ¿qué crees? Habla, habla de los romanos de Clemente y de Pedro. Tú sabes, Guido Rojas, que Tertuliano de Cártago, la sucesión apostólica, la lista que da de los sucesores, menciona primero a Pedro. Cosa que Irineo de León no menciona a Pedro como obispo. Irineo de León menciona que Pablo y Pedro fundaron la iglesia de Roma y pusieron las manos sobre el hino. Si usamos esa misma lógica, usted tendría que mostrarme dos sucesores de Pablo, uno de Pablo y uno de Pedro. ¿Para qué? Para que fueran los dos obispos de Roma, porque los dos, según ustedes, eran obispos. Por lo tanto, Tertuliano omite al hino, al gran sucesor del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque es una tradición de listas que fueron inventadas en respuesta al gnosticismo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que dice la iglesia católica romana? La iglesia católica dice que ustedes tienen la sucesión, la primacía de Pedro, que ninguna de las iglesias separadas tienen validez para reclamar esto, que la iglesia anglicana sí, pero se separó de ustedes, que Pedro vino a Roma y terminó ahí su pontificado y que los obispos de Roma, quienes vieron después de él, mantuvieron su posición oficial. Entonces, ¿qué iglesia reclama la sucesión de Matías, tú, Guido Rojas? Usted tiene que mostrarme las doce sucesiones apostólicas, porque la tradición que usted me menciona hablaba de doce sucesiones, ¿de dónde fue este obispo Matías de Malta? ¿Dónde está la iglesia de Malta hoy en día? ¿Quién es el obispo de Esmirna hoy en día? ¿Dónde era Policarpo? Usted tendrá que demostrarme que el apóstol Juan fue obispo de Éfeso, pero antes de Juan ser obispo de Éfeso fue Timoteo. Timoteo, cuando según la tradición fue muerto, después vino el apóstol Juan a ser obispo de Éfeso. Entonces, ¿usted me quedará decir que Juan fue el sucesor de Timoteo? O sea, que Timoteo siguiendo esa sucesión, según ustedes, tenía más autoridad que el apóstol Juan. Por supuesto que no, eso es ridículo y eso es absurdo. Entonces, usted tiene que explicarme todo esto, cómo Juan reemplazó a Timoteo. Entonces, si hay una transferencia dinástica de forma anterior a lo que es el argumento, es importante y aquí es donde usted tiene que lidiar con estos argumentos. Los eruditos católicos reconocen que no hay prueba de que ninguno fuera realmente considerado ser obispo en Roma antes del tiempo del siglo II. Por lo tanto, incluso los eruditos católicos romanos entienden que no es cierto que Lino o que Cleto o Clemente fuesen incluso obispos. Realmente, hay muchas contradicciones en esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dice uno de los eruditos católicos, Van Hobb, escribió esto acerca de los primeros obispos. Dice, esta autoridad superior local que era de origen apostólico era conferida por los apóstoles sobre un obispado monárquico tal como se entiende en el término hoy en día. Esto no prueba primero que el ejemplo de Jerusalén en donde Santiago, que no era uno de los doce apóstoles, mantuvo el primer lugar y después por aquellas comunidades en Asia Menor de las cuales habla Ignacio y donde él comenzó en la segunda centuria existía el episcopado monárquico, pues Ignacio no escribe como si la institución fuera una nueva. Esta es una trampa que pone la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque en otras comunidades es verdad que no hace mención de un episcopado monárquico en Roma. Ignacio escribe a Roma pero no menciona la Iglesia como un obispo universal en Roma. ¿Por qué? Porque no existía Guido Rojas. Lo que hace Ignacio es que menciona dos episcopados, entre ellos incluye el de Policarpo de Esmirna y incluye otro episcopado pero no menciona la de Roma. ¿Por qué? Porque el mismo doctor Justo L. González y ahorita te voy a poner el pantallazo para que veas cómo te refuta L. González porque nada más pones una extracción de Justo L. González. Entonces, ¿hubo en Roma un obispo en el primer siglo? Por supuesto que no. Eso es expresado, esto es expresado por los mismos eruditos católicos y esto lo dice el doctor de teología, el doctor Francois Sullivan que es un jesuita que escribe en el libro de los apóstoles a los obispos el desarrollo del episcopado en la iglesia primitiva. Dice, ¿hubo un obispo en Roma en el siglo primero? Se ha expresado, me acuerdo, con el consenso de los eruditos de que la evidencia disponible indica que la iglesia en Roma fue conducida por un colegio de presbíteros más que por un obispo singular por lo menos algunas décadas del siglo II. Esto lo dice el teólogo erudito historiador Francois Sullivan que fue un jesuita. Dice, no fue hasta el pontificado de San Pío primero en la mitad del siglo II en el año 142-155 que la iglesia romana tuvo una estructura de gobierno monoepiscopal esto lo dice Macbryan Richard Macbryan que también es un erudito y es una eminencia en historia por parte del catolicismo romanos. Entonces, usted tiene que lidiar mi estimado Guido Rojas y me tiene que mostrar documentos de que Pedro cedió el episcopado al hino no lo va a poder mostrar usted me tendrá que mostrar que el hino cedió el episcopado a Cleto o Anacletos o X y no lo podrá mostrar usted me tendrá que mostrar que Anacleto le cedió el poder eclesiástico a Clemente no lo podrá mostrar porque no existe ningún documento el documento que usted me muestra de Irineo de León es un documento que resta hasta el siglo II y ahorita le voy a decir y ya le refuté como el apóstol Pablo refuta a Irineo de León en cuanto Pablo y Pedro fundaron la iglesia de Roma no es posible porque Pablo no conocía la iglesia de Roma entonces tenemos buenas razones para concluir que para el tiempo de Aniceto en el año 155 166 esto lo dice la iglesia católica la iglesia de Roma estaba siendo conducida por un obispo cuyo papel recordaba al de Ignacio o el de Policarpo esto lo dice Sullivan el jesuita dice esta es una sorprendente admisión de los eruditos católicos Guido que están esencialmente admitiendo que no hubo posible sucesión de obispos comenzando con Pedro en Roma sino que tuvo lugar en la sucesión del obispo del apóstol Juan hasta Policarpo y esto ocurrió probablemente 60 años de Irineo de León entonces parece que en las áreas de Alejandría y de Roma de los que allí decidieron que Policarpo era un obispo ellos necesitaban tener un obispo también cerca del tiempo del martirio de Policarpo y ellos tuvieron líderes que fueron entonces llamados obispos esto nace a partir del siglo II Guido Rojas las listas las listas de los obispos de Roma usted no puede mostrarme antes porque no existe ningún documento si usted me tendrá que mostrar y yo quiero que me refute esta parte en Antioquía hay dos iglesias que son católicas también que reclaman sucesión apostólica una está en la iglesia antioqueña de Siria y la otra es la otra iglesia antioqueña una dice que la sucesión apostólica fue cedida por quien del apóstol Pedro a Ignacio de Antioquía y esto lo dice también Eusebio de Cesarea y otra iglesia reclama que la sucesión apostólica viene por Eubodios entonces las dos iglesias católicas reclaman para sí la primacía de Pedro en cuanto a la sucesión apostólica las dos tienen historia y usted como católico romano también reclama una primacía de Pedro hay tres sedes católicas que reclaman la primacía de Pedro ¿sabe por qué? porque muchos empezaron a inventar listas la iglesia católica romana reconoce que Pedro primero fue obispo en Antioquía antes de que Roma y eso lo tienen que reconocer porque no hay evidencia histórica que Pedro haya ejercido un pontificado en Roma no estoy hablando de su martirio ni sus huesos pontificado entonces hay muchas diferencias estimado Guido Rojas dice dice lo que es el jesuita Sullivan dice los obispos el desarrollo del episcopado en la iglesia primitiva lo dice en la página 13, 14 y 15 dice dice no fue sino hasta mediados del siglo tercero que especial importancia comenzó a ser acordada de la fe de la iglesia de Roma esto lo dice McBrien Richard McBrien la vida de los papas dice antes del comienzo del segundo milenio y el pontificado de Gregorio décimo segundo en particular en el año mil setenta y tres al año mil ochenta y cinco los papas funcionaban ampliamente en el papel de mediadores ellos no reclamaban para sí mismo el título de vicario de Cristo ellos no nombraban obispos ellos no gobernaban la iglesia universal a través de la curia romana ellos no imponían el celibato clerical ellos no escribían encíclicas o autorizaban catecismos para toda la iglesia ellos no retenían para sí mismos únicamente el poder de canonización ellos no convocaban tampoco a concilios econémicos como una regla y ciertamente a los principales concilios doctrinales de Nicea Constantinopla Éfeso y Calcedonia Guido Rojas usted me dice que hablar de obispos es hablar de obispos universales o hablar del obispo de Roma a mí se me hace raro se me hace extraño se me hace absurdo y se le digo con todo respeto que usted piense que yo voy a negar los obispos de la iglesia primitiva no el concilio de Trento dijo que Pedro era el príncipe de los pastores el concilio de Trento dijo que Pedro era el obispo universal el concilio de Trento dijo que Pedro era el vicario de Cristo el concilio de Trento dijo que toda la autoridad eclesiástica descansaba sobre el obispo de Roma usted Guido Rojas me tiene que demostrar que antes en los primeros dos siglos todos estos títulos que se le dan al obispo de Roma se lo dieron a Lino se lo dieron a Anacleto se lo dieron a Clemente y se lo dieron a Pedro no lo voy a poder demostrar Guido Rojas porque esta fue una herejía y es una herejía el papado es una herejía la sucesión apostólica que usted tiene que lidiar y usted tiene que refutarme tengo los documentos del concilio de Trento también si usted quiere entonces que pasa con la iglesia de Éfeso la iglesia de Éfeso y los católicos romanos y la enciclopedia católica acepta que Éfeso el apóstol Juan fue el obispo de ese lugar que es lo que pasó cuando la iglesia se ordena por jurisdicciones Constantinopla que no tenía un sucesor y ahorita le voy a dar la fuente de Justo Elegonzález le voy a poner el pantallazo en la refutación para que se prepare esa jurisdicción de Constantinopla absorbió a Éfeso como si Andrés tuviera autoridad sobre el apóstol Juan la iglesia de Éfeso con muchos problemas y muchas guerras fue absorbida por la de Constantinopla y desapareció como un patriarcado como por las cinco jurisdicciones que fue Jerusalén Alejandría Roma Constantinopla y Antioquía entonces usted me tiene que demostrar quien es el sucesor de Juan en Éfeso me tiene que demostrar que Juan que Timoteo dejó a Juan de sucesor porque primero fue el apóstol primero fue Timoteo obispo de Éfeso y después vino el apóstol Juan Ignacio de Antioquía Guido Rojas yo quiero que usted me muestre el documento histórico donde Ignacio de Antioquía menciona un solo sucesor un solo sucesor como obispo en Roma no lo va a poder demostrar porque específicamente menciona a Onésimo como obispo de Éfeso y a Policarpo como obispo de Esmirna entonces usted tiene un gran paquete estimado Guido Rojas lidiar con todas las fuentes que le estoy dando y con todos los argumentos que yo le estoy dando para que para que me muestre acerca de lo que fue de lo que fue la sucesión apostólica entonces ahora vamos con Lino querido Guido Rojas hay un individuo en la Biblia que se menciona como Lino se le menciona una vez aquí en el único pasaje una sola vez en todo el Nuevo Testamento dice Pablo en segunda Timoteo cuatro diecinueve veintidós saludada a Priscila y Aquila y a la familia de Onésfiro a Erasto que quedó en Corinto pero a Trófino lo dejé enfermo el Mileto haz todo lo posible por venir antes del invierno a Ebulus te saluda así como a Pudens a Linos aquí está Linos Guido Rojas lo que ustedes toman fíjate bien y quiero que todo el público ponga atención lo que ustedes dicen que siempre en la Biblia se menciona Pedro porque Pedro fue el primero de todos los apóstoles yo le pregunto si esa era una tradición judía o una tradición de los apóstoles por qué Pablo no menciona a Lino como primero Pablo lo menciona como cualquier otra persona menciona a Claudia menciona a Pudeles menciona a Obolus a Trófino a Mileto y a Linus lo deja hasta el último si Linus hubiera tenido un pontificado ya para estos tiempos entonces lo que tendría que hacer y cuando Pablo escribe a Timoteo créame que fue la última carta y según la tradición Pedro ya había muerto y Lino ya era obispo en Roma para este tiempo la segunda carta a Timoteo entonces usted tiene que lidiar con este argumento y me tiene que decir por qué Linus no es mencionado como obispo no es mencionado como papa no es mencionado como la cabeza universal de la iglesia de Roma común y no lo menciona en primera fila entonces fue escrito aproximadamente en el año 67 después de Cristo la carta a Timoteo pero el apóstol Pablo mientras que estaba en prisión en Roma para el evangelista Timoteo que estaba en Éfeso es cuando escribe dice que Pablo conocía a alguien llamado Linus por tanto conocía a Pablo y estaba en Roma cuando Pablo escribió esa carta probablemente se puede implicar razonablemente de que Linus probablemente conocía a Timoteo y quizá otros en Éfeso lo que no muestra es que Linus sería el líder de Roma o que fue ordenado por Pedro otros se enumeran antes que él por lo tanto al menos en el momento de que Pablo escribió esta carta no hay preminencia para Linus en Roma y debe notar seguido Rojas que una de las pruebas que Roma cita a menudo para probar que Pedro tenía una preminencia y que Pedro a menudo aparece en primer lugar en varios pasajes en el Nuevo Testamento que involucran a varias personas Linus simplemente fue uno de los muchos que conocieron y probablemente ayudaran al apóstol Pablo eso no lo sabemos pero la falta de énfasis de preminencia de que no lo menciona en primer lugar entonces mi estimado Guido Rojas la tradición católica romana fíjese bien y usted tiene que lidiar con estos argumentos dice que Linus ejerció un pontificado del año 67 al año 76 después de Cristo fue el primero en tomar la herencia de San Pedro dice la iglesia católica romana se dispuso a que las mujeres fueran admitidas en los lugares santos y asistieran a las funciones con la cabeza cubierta fue enterrado junto a San Pedro en el cementerio del Vaticano es cierto que existió mientras que algunos han puesto su duda elección entonces no hay registro de que Lino haciendo a ninguna disposición de nada esto es algo de lo que el erudito católico Cris escribió en la enciclopedia católica sobre Linus dice Lino fue elegido para ser jefe de la comunidad de cristianos en Roma después de la muerte del apóstol por esta razón su pontificado data del año de la muerte de los apóstoles de Pablo y Pedro que sin embargo no se conoce con certeza no se conoce con certeza en otras palabras los eruditos católicos romanos admiten que Linus no hizo lo que el libro del Vaticano dice entonces el libro del Vaticano dice y le atribuyen de las cabezas y todo lo que hizo este Linus según ustedes esto es algo que arbitrariamente la iglesia católica romana se lo atribuye a Lino que es lo que dice este erudito católico afirma que la evidencia de que Linus no fue martirizado y que Linus probablemente no fue enterrado junto a Pedro otros eruditos católicos llegan a las conclusiones similares y uno de ellos fue Roderick Van Geen dice es el director ejecutivo de un grupo de medios procatólicos llamado SQPN que enseña correctamente el Papa Salinos en los documentos antiguos sobre su papado han demostrado ser inexactos apócrifos para lo de Salinos o sea que lo que ustedes han tomado para decir que Lino le atribuyen arbitrariamente sobre el taparse la cabeza de las mujeres es un documento espurio y es un documento apócrifo que ustedes arbitrariamente y maquiavélicamente se lo han atribuido al sucesor de Pedro pero se han valido de libros apócrifos se han valido de documentos espurios entonces según ustedes la iglesia católica romana y esto es algo que usted tiene que lidiar también Guido Rojas porque usted tiene el reto usted me retó y usted tiene que demostrarlo que Lino fue obispo del año 66 al 76 según después de Cristo según la tradición católica Eusebio reclama que ustedes citan a Eusebio reclama que el cargo de Lino duró durante 12 años pero no tiene claro lo que exactamente las fechas ni su función y su autoridad pastoral no es exacta el catálogo de Liberia Guido Rojas que es la primera vez que hace un obispo de Roma a Pedro que es lo que dice muestra que duró 12 años 4 meses y 12 días Lino de obispo en Roma las fechas indicadas en este catálogo catálogo dice que fue del año 56 hasta el año 67 Guido Rojas y este documento es reconocido por la iglesia católica romana hay una diferencia de 10 años en la sucesión de Lino en Roma por lo que dice Eusebio de Cesarea por lo que dice la exactitud según tú de la tradición católica romana y lo que dice el catálogo liberiano que fue en los tiempos del Papa Damaso entonces lo más interesante es que aunque la carta a menuda también y vamos a hablar de otro punto que usted tiene que lidiar Clemente Clemente menciona a Apolo menciona a Cefaz que es Pedro en el capítulo 47 que sólo dice que Pablo escribió sobre Cefaz y Apolos Pablo muchas veces y algunos mensajeros en el capítulo 65 nunca menciona a Lino ni a Cleto ni a Anaclete ni a nadie que conociera como el obispo de Roma después de él no lo menciona ¿por qué? porque no existía Guido Rojas no existía usted tiene que refutarme estas partes Policarpo de Esmirna Policarpo tampoco menciona a Lino ni menciona a Cleto ni a nadie que se haya convertido en obispo en Roma en la carta titulada Martirio de Policarpo es básicamente todo acerca de Policarpo y también nunca menciona a Lino ni a Cleto ni a Calcuere que se haya convertido en un obispo de Roma el libro de los pontífices enseña esto sobre Pedro y sobre sucesor espiritual consagró según dice lo que es la Iglesia Católica Romana le voy a pedir a mi hermano Joel que me diga cuánto me queda de tiempo por favor dos minutos dos minutos ok el libro de los pontífices dice que consagró a Clemente a Clemente como obispo y le confió la cátedra y toda la gestión de la Iglesia podemos ver mi estimado Guido Rojas que lo que es la sucesión apostólica que la cátedra fue dada a Linus dice Irineo de León por lo tanto hay documentos del libro de los pontífices que fue dada a Clemente entonces hay otro documento y la cátedra parece estar en un poema anónimo contra los marcionistas escrito alrededor del año doscientos sesenta y siete después de Cristo unos doscientos años después de la muerte de Pedro que se le atribuye arbitrariamente la cátedra al sucesor de Pedro en el año doscientos sesenta y siete después de Cristo Guido Rojas yo quiero que me muestre por Clemente y tiene ese reto por San Ignacio de Antioquía por Eusebio de Cesarea por Policarpo de Esmirna por San Ignacio de Antioquía el pastor de Hermas Bernabé Papías yo quiero que usted me demuestre que esos siete documentos le atribuyen la cátedra de San Pedro a Lino a Clemente a Cleto o a Anacleto o al nombre que ustedes se quieran inventar fue hasta el año doscientos sesenta y siete después de Cristo estimado Guido Rojas entonces las llamadas constituciones apostólicas hace la siguiente afirmación que de la iglesia de Roma Lino hijo de Claudio fue el primero ordenado por Pablo por Pablo y Clemente después de la muerte de Lino el segundo ordenado por Pedro aquí le creemos Guido le creemos a Tertuliano le creemos a Irineo de León le creemos a Pablo le creemos a las constituciones apostólicas que las constituciones apostólicas dicen que Pablo ordenó solamente a Lino y que Pedro ordenó a Clemente o sea por separado y ustedes no admiten estas partes que también es parte de su tradición por eso nosotros decimos y les gritamos al mundo y les recalcamos en la cara que las tradiciones que ustedes son maquiavélicas son antibíblicas son blasfemas son heréticas y no tiene forma de demostrar ni históricamente mucho menos bíblicamente que la sucesión apostólica tiene alguna validez cuando usted me mencione y se lo voy a mencionar en la refutación por el tiempo a Pablo Deiros Pablo Deiros él menciona lo que es la tradición católica romana usted me dio ahí el punto a mi favor no dice que la iglesia protestante acepta la sucesión apostólica entonces algo de lo que es importante es que Irineo nunca enumera a Pedro como obispo de Roma ni como el primer obispo eso fue hasta el catálogo liberiano ok gracias hermano tiempo vamos a parar ok 25 bueno pasaron 30 segundos también le voy a dar a Guido también otros 30 segundos para que también pueda recuperar ese tiempo muy bien muy bien muchas gracias Salvador por tu tiempo de exposición y bueno damos ya por finalizado este bloque de exposiciones ahora vamos a dar inicio al bloque de refutación donde cada exponente va a tener la oportunidad de refutar los argumentos de su oponente en 15 minutos cada uno así que bueno antes de comenzar quiero enviarle un saludo especial también a los miembros del chat a Gloria Álamo a Elías Maldonado María Sonia Moreno Julio César Holguín Jorge Ortiz Pablo Toledo Ervin Barrios Pinto Gabriel Santillán Fran Ardó Álvaro Hernández Lorenzo Aranda Lola Cortés Blanca Fernández David Carrizo Xiaomi Juan Malón y León Rojo Pepe Aguilar Edgar Ruiz José Esteves Koala Rosa Araujo Fidel Díaz Filiberto González y a todos los hermanos que se están sumando Alfredo Aguirre Ada de la Garza Dios les bendiga Elmer Scott bueno todos los hermanos que Dios me los bendiga en gran manera así que bueno sin más preámbulos damos ya inicio a este bloque de refutación bueno Guido tienes 15 minutos para refutar bueno 15 minutos con 30 segundos para refutar a tu oponente adelante Guido todo tuyo bien gracias bueno escuchamos muy atentamente a nuestro amigo Salvador Barragán o sea hay una gran diferencia entre la persona de Salvador Barragán y lo mío cuando exponemos yo muestro pruebas en físico Salvador Barragán solamente está leyendo un computador de algo que yo no puedo comprobar no puedo corroborar la información que nos está diciendo sus eruditos y sus fuentes porque no puede no hay forma de que yo pueda decir en dónde lo dice o en qué página o en qué libro en qué editorial simplemente nos basamos en la ética cristiana de Salvador Barragán para decir que lo que él está diciendo los eruditos que él está afirmando están diciendo tal cual lo que él nos está dando a entender yo por el contrario muestro las pruebas en físico y muestro mi material en físico para que cualquier persona lo pueda constatar aquí nuestro amigo Salvador Barragán dijo algo muy importante nos han engañado a los católicos no al pueblo evangélico y quiénes los han engañado los que yo cité a ustedes señores evangélicos los han engañado los eruditos que cita Salvador Barragán quién es Alfonso Ropero es un mentiroso quién es Pablo Deiro es un mentiroso quién es Justo Le González es un mentiroso nuestro amigo Salvador Barragán porque yo sí mostré las pruebas en físico cuando ellos hablan de Lino de Clemente de la sucesión apostólica ya los mostré o sea quien nos está engañando son ellos no a mí yo solamente me limito como un teólogo católico a mostrar las evidencias de los eruditos del mundo evangélico porque como nuestro amigo Salvador Barragán dice que todos son hermanos los evangélicos todos son hermanos menos los católicos entonces sus hermanos eruditos evangélicos son los que ustedes mismos los han engañado señor Salvador Barragán por ética cristiana usted no puede volver a mostrar ni a Justo Le González ni puede mostrar a Alfonso Ropero ni puede mostrar a Pablo Deiros como eruditos evangélicos porque ellos mismos lo están desacreditando y están dando de la contraria a lo que yo mostré físicamente esta es la gran oportunidad de nuestro amigo Salvador Barragán porque él dice siempre pone en tela de juicio la lista de Irineo de León la de Pablo Bolivariano la lista de Eusebio de Cesarea sobre los obispos de Roma que nos muestre entonces esta es la gran oportunidad señor Salvador Barragán usted que niega que la iglesia católica es la iglesia de su Cristo usted que muchas veces ha hecho en sus videos que la iglesia católica es Bayón de la Grande porque eso lo he escuchado yo muéstrenos entonces señor Salvador Barragán las listas de sus obispos que nos muestren porque no lo hacen porque nuestro amigo Salvador Barragán si es un gran erudito si es un gran conocedor de historia porque no nos muestra las verdades listas no las falsas de la iglesia católica la que inventa lo que él siempre habla que es maquiavélicamente pero que es maleable entonces que nos muestre porque la iglesia Salvador Barragán se llama la iglesia de los primeros cristianos ahora es la gran oportunidad de que la lista de la iglesia de Salvador Barragán de los primeros cristianos si tenga las listas verdaderas y todo lo que la iglesia católica nuestros eruditos el mismo Eusebio Cesarea el mismo Catálogo Oliveriano el mismo Irineo León son completamente falsos y entre ellos se contradicen eso sería muy interesante y con eso pues la discusión se terminaría pues de un solo sola paso ahora dice algo importante Salvador Barragán dice eso es facilísimo vea eso es lo que dice Salvador Barragán esto lo he escuchado muchas veces importante dice por qué en la carta a los romanos el apóstol Pablo no menciona a Lino ni a Cleto ni a Clemente y por qué no menciona a Pablo y por qué no menciona a Pedro muy fácil se lo va a hacer de la propia Biblia de la herencia reformada interesante eso porque esta Biblia dice de la herencia reformada la herencia que viene después de 16 siglos la misma Biblia que cité donde habla del credo de los apóstoles donde habla de iglesia católica la misma iglesia que cité donde dice que la iglesia en el concilio de Nicea se llama iglesia católica apostólica porque vienen los apóstoles la misma Biblia que cité que habla de Ignacio de Clemente Romano y la misma Biblia que cité que habla de dos grandes obispos Ambrosio de Milán Agustín de Ipona y también del Papa también en el siglo V Gregorio Mano dice acá eso se lo va a contestar porque en la carta de en la introducción de la al final perdón en el epílogo de la carta de Clemente Romano de Pablo no menciona ni a Pedro ni a esas cosas muy fácil porque la carta a los romanos señor salvo barato consumimos eruditos evangélicos aquí no lo dice carta a los romanos introducción mire lo muestro en físico introducción carta a los romanos Biblia herencia reformada está fechada hace años 57 o 58 mientras que otra vez la primera epístola a los romanos de Pedro perdón otra vez de la Biblia herencia reformada nos dice que el martirio o sea la permanencia de Pedro en Roma fue hacia el año 64 y fue martirizado hacia el año 65 o sea ¿cuál es qué es el problema? que cuando Pedro escribe cuando Pablo escribe su carta hacia el año 57 o 58 Pedro no se encontraba en Roma ¿cuándo podemos constatar que Pedro se encontraba en Roma? hacia el año 64 y su martirio fue hacia el año 66 o sea siete años después de que de que Pablo escribió su epístola con eso mejor dicho cae a tierra lo que nuestro amigo Salvador Barragán quería hacer de que ¿por qué? en la epístola de los romanos al final no se menciona ni a Pedro ni a Lino ni a Clemente ni a ninguno vivía herencia reformada ahora también otro que también escuchaba ¿por qué entonces cuando aún vivían por ejemplo el apóstol Juan porque sabemos que es el último de los apóstoles que mueren también hacia el año más o menos 100 ¿por qué entonces la autoridad se tenía Clemente y no es Juan? bueno eso sí resuélvalo usted porque yo di yo di una prueba evidente es una prueba de la carta que eso no es espurio eso no hay forma que nuestro amigo Salvador Barragán no pueda negar la carta que Clemente Romano como lo veíamos del propio Pablo Deirba el gran otro gran mentiroso ese es el otro gran mentiroso del pueblo evangélico Pablo Deiros cuando cité textualmente que él era tercer sucesor de Pedro ¿por qué entonces desmienta Pablo Deiros cuáles son sus antecesores sus anteriores sucesores y por qué también decía que esa carta es una carta muy importante hacia el año 97 por qué los cristianos de Corintio no se dirigieron a Éfeso que está más cerca Éfeso Turquía Corintio en Grecia y por qué un obispo de Roma pasando el mar Mediterráneo les mandó esa carta esa es una gran pregunta para nuestro amigo Salvador Barragán que la conteste porque eso es bíblicamente eso es históricamente en el cual ese dilema lo va a tener que resolver aquí viene otro gran mentiroso Justo Le González otra vez otro de los grandes bipolares porque él dice que una cosa dice otra o una cosa y en otra dice no dice también otra vez haciendo referencia a la epístola de Clemente Romano ya no de Pablo Deiro sino de Justo Le González aquí está pensamiento abreviado del cristianismo dice así en esta epístola de Clemente a los Corintios y por qué a los Corintios no fueron directamente a Éfeso a Juan interesante que nuestro amigo Salvo Barragán contestara aparece por primera que es aparece por primera es que la doctrina de la sucesión apostólica ¿quién está diciendo esto? un erudito de talla internacional metodista el otro bautista que es de la rama de nuestro amigo Salvo Barragán por inspiración del Señor Jesucristo los apóstoles sabían que llegaría el día cuando habría necesidad de autoridad en la iglesia por ello nombraron a ciertos santos varones para que les sucedieran y estos a su vez han ido nombrando a sus sucesores según ha sido necesaria los que se contradicen son ellos mismos ¿quiénes se contradicen? Pablo Deiros se contradice Justo Le González estos son los grandes engañadores al mismo también este otro Alfonso Ropero que los evangélicos no van a comprar esta literatura porque los están engañando este mismo también que vive todavía Alfonso Ropero es el que nos dice no yo lo dije lo dice él dice que Lino otra vez dice Lino según la tradición fue el primer obispo de Roma después del martirio de Pedro y de Pablo eso lo dice aquí vea está en la página 973 Alfonso Ropero de este diccionario evangélico aquí entonces vuelvo a repetir a mí no me tiene que contradecir nuestro amigo Salud Barragán contradiga a estos grandes engañadores que mejor dicho y a estas editoriales porque estas editoriales es la editorial Crie esta es también la editorial PASBO son editoriales evangélicas de talla internacional entonces ahí vamos mirando a ver estas cuestiones que vamos resolviendo ahora cuando nuestro amigo Salvador Barragán hablaba también ah otra vez como cita Pablo Deiros Pablo Deiros aquí está yo en físico en físico dice también así página 225 dice no perdón esta no en la página 61 aquí está Pablo Deiros página 61 Herodito Bautista de la misma rama de nuestro amigo Salvador Barragán dice el ministerio a los apóstoles y o pastores dice además de los apóstoles hubo muchos otros que llevaron adelante esta misión entre ellos quienes los obispos o pastores que son considerados por Eusebio Cesarea otro gran mentiroso para nuestro amigo Salvador Barragán como que como los sucesores de los apóstoles a quien le creo señor Salvador Barragán al mismo Herodito que usted cita página 61 en físico en físico sigue diciendo en la historia del cristianismo muchos de ellos son conocidos también como que como los padres apostólicos como Ignacio de Antioquía que mencionaba él como Policarpo Esmirna que mencionaba él como el mismo Clemente de Roma que conocieron en vía a los apóstoles ellos fueron los autores de los primeros escritos cristianos después de los apóstoles se llamó padres porque ese término se aplica al maestro y a que el uso de la Biblia y el cristianismo primitivo los maestros son considerados como los padres espirituales de sus alumnos en 1 Corintios 4.15 el calificativo de apostólicos deriva del hecho que fueron discípulos directos o indirectos de algunos de los doces entre ellos que padres apostólicos más importantes y vuelvo a mencionar a Clemente de Roma entonces ¿a quiénes son los que se están diciendo que si hay sucesión apostólica? Pablo Deiros ¿quién más está diciendo que si hay sucesión apostólica? nuestro amigo Justo Le González ahora que eso es lo que yo quiero que nuestro amigo Salvador Barragán también refute porque ellos si dicen que hay sucesión apostólica estamos hablando de personas que son eruditos que si son pastores que son teólogos y que son escritores y que son conferencistas de talla internacional nuestro amigo Salvador Barragán cuando hace su video se los invito para que lo vean en su canal de YouTube sobre los apóstoles pero sobre los papas en su habla también habla sobre un papa que llamó Esteban y resulta que Esteban con algo que nuestro amigo Salvador porque él defiende mucho esas primeras herejías y esos movimientos los novacianos los paulicianos y toda esa cantidad que ya no existen y resulta que para esa época de los novacianos el papa Esteban hacia el año doscientos cincuenta y siete cuando había cuando había una controversia sobre sobre el bautismo de los herejes que dice aquí Justo Le González aquí en la página noventa y siete que el criterio de Esteban el criterio de Esteban que era el obispo de Roma contra otro en cada vez otra región muy helada ya estamos hablando del siglo tercero que dice acá página noventa y siete la iglesia la capital siguió ejerciendo su influencia y ya a principios del siglo cuarto sin que sepamos cómo ocurrió el cambio era costumbre en África otra vez otro territorio muy al lado donde era Roma en Italia Europa aceptaron el bautismo de los herejes que también había defendido quién el papa Esteban al cual nuestro amigo Salvador Barragán hacía alusión también nuestro amigo Salvador Barragán decía en su video hablaba también del papa León primero y su encuentro con Atila ustedes pueden mirar a ver eso está en el minuto 33 hablando de este de este papa pontífice católico no de las iglesias de nuestro amigo Salvador Barragán porque Clemente Romano no era de la iglesia Salvador Barragán el papa Damaso también hay que hacer referencia al menos que nos demuestren no era de la iglesia Salvador Barragán el mismo papa también Esteban no era de la iglesia Salvador Barragán el mismo papa León dice él dice él nuestro amigo Salvador Barragán los invito minuto 33 hablando de León dicen a esto se opuso la iglesia la iglesia en la época del papa León en el concilio de Calcedonia en el 451 cuando en el tomo sobre la naturaleza humana naturaleza divina de Jesucristo en contra de que de esas herejías que eran los monofisitas y los eutichianos el mismo Salvador Barragán como dice el dicho el pez muere por su boca eso lo dice invito a que ustedes lo vean en el minuto 33 donde dice se opuso la iglesia la iglesia de ese siglo la iglesia del siglo quinto del papa del papa León décimo ya para finalizar también dice acá en el mismo libro de de Pablo de Eiro dice en página 225 muestro tras el físico hablando pues del papa León la importancia que tenían estos obispos ya en el transcurso de los primeros siglos dice este concepto fue presentado por el papa León primero del 390 y 390 y 461 obispo de Roma otra vez al igual que Clemente de Roma al igual que Esteban dice a través de una carta conocida como como el tomo que fue leída en el concilio de Calcedonia esto no lo dice nuestro amigo Salvador Barragán en su video la carta entusiasmó a los obispos a los otros obispos asistentes que se pusieron de pie y gritaron que Pedro ha hablado anótese bien como los otros obispos reconocen la autoridad de León del propio libro de Pablo Deiro que es el libro de cabecera de nuestro amigo Salvador Barragán que es también de la confesión del bautista dice incluido por esta carta el concilio aprobó y definió en Calcedonia que dejando de lado el como la cuestión afirmó que las dos naturalezas de Cristo divina y humana la definición no resolvió el misterio pero si lo defendió y lo aclaró estableciendo en forma definitiva la comprensión doble naturaleza de Cristo quien hizo eso un obispo de Roma que el mismo nuestro amigo Salvador Barragán cita en su último video y que eso era parte de lo que supuso la iglesia contra los monofisistas eutiquianos usted lo puede mirar en el minuto 33 yo si puedo mostrar con pruebas físicas la autoridad de los obispos de Roma Clemente Romano cuando aún vivía Juan el mismo Papa Esteban contra los novacianos también en el siglo como decíamos en el siglo tercero y el Papa León también en el siglo V de sus propios eruditos de cabecera nuestro amigo Salvador Barragán Justo León González y también Pablo Deiros bueno ahora si quiero escuchar también en la refutación nuestro amigo Salvador Barragán también vamos a ver de qué manera se va a defender y si puede negar esto porque él mismo lo trae a colación en su último video donde cita a Justo León González y donde cita a Pablo Deiros gracias nuestro amigo Joel Mudi te doy paso entonces con esto termino mi intervención gracias ok bueno te faltaba prácticamente un poco más de un minuto pero bueno está bien no hay problema vamos a parar ahí vamos a reiniciar y bueno ok muchas gracias estimado Guido Rojas por tu tiempo también de de refutación bueno a continuación voy a cederle también a la palabra la apologista evangélico Salvador Barragán para que también pueda refutar los argumentos de su oponente en 15 minutos exacto adelante Salvador por favor enciende tu micrófono gracias hermano ok bueno mire vamos a mostrarle a nuestro hermano a nuestro querido Guido Rojas aquí lo puede leer en su página 86 donde lo voy a refutar con la misma con lo mismo que él está diciendo dice en la página 84 respuesta a la a la asociación apostólica dice en el caso de los gnósticos se trataba de una respuesta en el cual tenían que darle a los marcionistas dice puede reclamar esa asociación apostólica niegan unánimente que haya habido tales enseñanzas secretas por tanto lo que pretenden los herejes al decir que poseen una tradición secreta es superior a la de la iglesia es falso a fin de darle fuerza a este argumento era necesario mostrar que los actuales obispos de las iglesias eran sucesores de los apóstolos esto no era del todo difícil por cuanto en varias de las más antiguas iglesias existían listas de obispos que serían para unir en el presente con el pasado apostólico dice los historiadores dudan hoy acerca de la exactitud de los datos que están en esas listas que nos dan ojo Guido los historiadores dudan hoy acerca de la exactitud de los datos de esas listas nos dan ¿por qué no lees esa parte Guido Rojas? ¿por qué te brincas esa parte? dice pues al parecer en algunas iglesias Roma entre ellas no hubo al principio obispos en el sentido moderno sino que hubo un grupo de varios oficiales que recibían unas veces el título de obispos y de las otras veces de ancianos pero en todo caso sea a través de obispos o de clase de oficiales el hecho es que la iglesia del siglo II podía mostrar su conexión con los apóstoles que entonces aquellas iglesias fundadas después del tiempo de los apóstoles que no podían reclamar para sí la misma sucesión ¿no eran apostólicas? si lo eran pues no se trataba aquí de que todas las iglesias pudieran mostrar una conexión directa con los apóstoles sino que se trataba más bien de que todas concordaran en la fe y pudieran ser juntamente dice en fechas posteriores la idea de la sucesión apostólica fue llevada mucho más lejos como te han engañado a ti Guido Rojas y se llegó a pensar que las ordenaciones de los ministros solo era válida tales de los ministros eran ordenados por los obispos que poseían la sucesión apostólica es decir que de algún modo podían mostrar una línea interrumpida que se remontara hasta el tiempo de los apóstoles pero en el siglo II no se trataba de esto sino solo de la unidad de doctrina de hecho la mayoría de las iglesias no podían reclamar su origen apostólico usted no me refutó nada Guido pues había aparecido en lugares a donde el cristianismo había llegado por medios desconocidos a la larga alguna de las iglesias en las ciudades más importantes como Alejandría y Constantinopla inventaron sus propias leyendas acerca de sus orígenes apostólicos a la larga de algunas de las iglesias en las ciudades más importantes como Alejandría y Constantinopla inventaron sus propias leyendas acerca de sus orígenes apostólicos pero por lo pronto lo importante era sencillamente que todas las iglesias concordasen entonces aquí está Justole González mi querido Guido Rojas que te da un tremendo pacatazo ahora vamos a seguir refutando a Guido Rojas que realmente no se puso a refutar nada de lo que le dije porque no tocó ningún solo argumento habla nuestro querido Guido Rojas de la de lo que es dice que la doctrina dice que nos muestre Salvador Barragán sus obispos bueno Guido Rojas es fácil refutarte esa parte yo nunca he dicho al mundo que mi iglesia viene por medio de una sucesión de obispos nosotros decimos que venimos de Cristo porque podemos demostrar una conexión doctrinal con Cristo el día que usted me refute doctrinalmente usted me puede decir que yo no vengo de la iglesia de Cristo pero a mí la sucesión apostólica créame con todo respeto que me importa un cacahuate tener un obispo universal o monárquico me importa un cacahuate porque como dijo Pablo el obispo de vuestras almas es Jesucristo el obispo universal de la iglesia es Jesucristo él es el administrador de nuestras almas no el papa otra de las cosas que dice nuestro querido amigo Rojas habla de León dice que pero por qué no pasa atrás del libro de Justo L. González o de Pablo Deiros donde dice que en el concilio anterior en contra de los obotiquianos no dejaron entrar al papa León ni siquiera llegó su carta con los obotiquianos y fueron perseguidos los que venían atrás de León el grande por qué no dice eso por qué no dice que el papa León no pudo ejercer su pontificado en el concilio anterior contra los monofisistas en contra de los obotiquianos tuvo que esperar el papa León a que muriera el emperador en turno para que viniera él al concilio y su carta fuera leída y refutar a los monofisistas pero no se brinque la historia sea sincero y sea honesto no nada más cuente las partecitas o los fragmentos que le convengan entonces lo que dice nuestro amigo Guido Rojas dice que es fácil refutar que por qué Pablo no mencionó a Pedro a los romanos y nos sale nuestro querido amigo Guido Rojas con la falacia o con el espantapájaros que nos hace que porque Pedro la carta a los romanos fue escrita aproximadamente en el año 58 56 después de Cristo dice que Pedro fue martirizado el 64 el 66 Guido Rojas y dónde quedan los más de 20 años de pontificado de Pedro que para el tiempo que se escribe la carta a los romanos Pedro ya no estaba ejerciendo un pontificado en Roma sea congruente Guido Rojas y ponga bien analíticamente las fechas entonces usted queda refutado Guido Rojas porque según la tradición católica desde el año 42 hasta el año 67 Pedro ejerció un pontificado en Roma de 25 años por lo tanto usted no me puede decir que Pablo cuando escribe a los romanos no estaba porque fue puesto en Roma Pedro al 64 o al 66 como usted lo dijo por lo tanto entonces Pedro nada más duró dos años de pontificio en Roma cuando fue martirizado por favor Guido Rojas según la tradición católica Pedro duró 25 años no lo menciona porque no existía porque no existía un obispo monárquico usted me quiere a mí acuñar de decir que yo que el doctor Justo Le González es mentiroso no el que está causando de mentirosos es usted y de poca credibilidad porque no menciona las páginas completas cuando habla el doctor Justo Le González que las listas fueron inventadas como Alejandría y como Constantinopla porque no hay fuentes históricas que Andrés haya fundado la iglesia de Constantinopla no hay pruebas históricas que la iglesia de Alejandría haya sido fundada por Marcos que según la iglesia de Alejandría fue tomado en cuenta como apóstol y no fue apóstol fue discípulo del apóstol Pedro todas esas incongruencias usted tiene que lidiar en el próximo debate y me tiene que refutar porque todo eso es fácil de refutarlo yo no sé de dónde usted piensa que me va a refutar con esa parte ahora cuando usted menciona dice que para el siglo cuatro en los tiempos de León nos habla de la capital del imperio pues ahí me acaba de usted a la razón Guido Rojas yo le he dicho que el papado de Roma el papado de Roma se catapulta con el imperio usted tiene que reconocer que cuando los maometanos invaden Constantinopla y el obispo de Constantinopla queda a la derive queda descubierto Roma el obispo de Roma aprovechando la autoridad y el poder que los godos o los vicigodos habían dado al pontífice de Roma empieza a ejercer un pontificado universal ¿por qué no platica eso en el debate? el obispo de Roma cuando Constantino reparte las jurisdicciones tiene que entender y comprender que los cinco patriarcados tenían una autoridad compartida entre los cinco patriarcados Constantinopla y no lirió con un solo argumento de lo que yo le dije se fue por la tangente sacó que cosas que yo había dicho aquí estamos hablando de la sucesión apostólica y usted tenía tenía el reto de demostrarme sí que verdaderamente existía un documento que Pedro había dejado al hino y todos los documentos que le di otra de las cosas que dice nuestro querido amigo Guido Rojas y nos habla de Pablo Deiros y nos dice que él sí muestra libros en físico y que no sé qué que esto yo también tengo a Pablo Deiros Guido pero yo no creas que no lo hago o no lo muestro por ciertas razones no pero usted no me alcanzaría el tiempo pero le voy a decir que lo que está diciendo Pablo Deiros y lo que está diciendo Justo L. González nunca le están dando la razón al catolicismo romano de hecho Justo L. González habla de la iglesia católica antigua donde dice que no se puede comparar con la iglesia católica romana hoy en día sí por lo tanto no puede ser si usted le da Justo L. González cuando habla de la sucesión apostólica cuando habla del origen del papado cuando habla de León Magno de Gregorio Magno cuando los visigodos ceden el poder político el poder civil y el poder eclesiástico al obispo de Roma sí ¿por qué? porque fue derrotado el imperio romano fue derrotado entonces como los visigodos usted debe saber que eran arrianos eran arrianos simpatizaron con los nicenos y ejercieron el poder a Gregorio Magno o a Gregorio el Grande usted tiene que reconocer todo ese tipo de cosas que en los primeros cuatro siglos sí el obispo de Roma no tenía jurisdicción sobre toda la iglesia universal ese fue un desarrollo progresivo progresivo usted me tiene que demostrar Guido Rojas y lo refuté donde le dije que Pablo no menciona a Pedro ¿por qué? porque no existía usted me tiene que demostrar cómo y no lo hizo porque no puede porque no tiene pruebas puede sacar a Alfonso Ropero yo le puedo yo bueno no quiero hablar cosas más pero usted tiene que demostrar también acerca de por qué el gran San Ignacio el gran Policarpo el gran Clemente Clemente ¿dónde menciona al pontífice de Roma? Clemente habla de ancianos de presbíteros y usted ahí me acaba de dar la razón ¿por qué? porque menciona se hace pensar como lo dicen los eruditos católicos que habla de un colegio de ancianos y de presbíteros que eran los que gobernaban las iglesias yo le refuté Irineo de León Irineo de León fue refutado no por mí por el apóstol Pablo porque Irineo de León dice que Pablo y Pedro fundaron las iglesias Pablo dice que él no conocía a los romanos entonces yo a quién le creo más ¿a usted Guido Rojas? ¿a los documentos de Irineo de León de la iglesia católica romana? por supuesto que no yo le creo a la bendita palabra de Dios y eso es lo que dice la palabra de Dios que él no podía poner otro fundamento otra de las cosas que dice nuestro que alcancé a escuchar de nuestro querido amigo Guido Rojas es que dice que yo contradigo y habla del Papa Esteban pero yo le digo a nuestro amigo Guido Rojas ¿por qué no menciona Calisto? Calisto está dentro de las listas de la iglesia católica romana Calisto es una persona que aprobó el aborto Calisto fue reprendido por Tertuliano por hereje y por blasfemo Calisto también se cree que fue el primero en reclamar las llaves eclesiásticas del apóstol Pedro eclesiásticamente ¿por qué no menciona esa parte? ¿por qué no menciona usted cuando Policarpo de Esmirna viene desde Esmirna a Roma a corregir al obispo de Roma en el tiempo de la Pascua si se tenía que celebrar la Pascua en el mes Nisan en el día 14 siguiendo el calendario judío cuando los romanos lo querían cambiar no pudo ejercer su pontificado la cátedra de San Pedro fue reprendida por un obispo de Esmirna eso contradice los dogmas de fe que ustedes dicen usted tiene que reconocer Guido Rojas que la cátedra de San Pedro cuando se la atribuye en Alino fue hasta el año 264 después de Cristo usted no pudo lidiar con el catálogo liberiano donde es incongruente con las constituciones apostólicas que son documentos históricos que son documentos siguiendo la tradición que ustedes tanto mencionan el problema de ustedes es que ustedes agarran personas indoctas les mencionan a San Ignacio les mencionan a Irineo les mencionan a este fulano a este sultano pero con esas fuentes que ustedes dan piensan que pueden engañar a la gente para que decir ah si vienen de Pedro pero tienen que reconocer que es una tradición maquiavélica es una tradición inventada por ustedes es una tradición que contradice la palabra de Dios ¿por qué? porque catapultan al obispo de Roma diciendo que el obispo de Roma es el sumo pontífice es el vicario de Cristo es el santo padre es el sucesor de no sé qué que es el representante de Dios todos esos atributos y todos esos nombres le pertenecen a Cristo Jesús y todos esos se lo dieron ustedes en el concilio de Trento ahí es cuando llaman al apóstol Pedro el obispo de obispos cuando hacen una una respuesta a la reforma otro que me causa mucha risa a mí es que Guido Rojas menciona la reforma protestante y dice que la reforma protestante está dando a entender y yo le aseguro que todos los reformados que vayan a ver este video y sus argumentos yo tengo la biblia reformada protestante comentada por los padres de la iglesia Guido Rojas yo tengo los los tomos comentada de patriología de los padres de la iglesia que fue puesta por la universidad de Navarra en España no sabía que me lo iba a mencionar si no le pongo tres o cuatro pacatazos con eso que usted me acaba de decir pero la reforma protestante en las confesiones reformadas el papa es un anticristo para ellos el papa es la bestia del apocalipsis la iglesia católica romana papista es la que apostató de la ortodoxia cristiana primitiva la reforma yo no soy calvinista yo no soy reformado no me encostale ahí pero lo voy a responder por ellos ellos en sus confesiones dice creo en la santa iglesia católica apostólica pero no romana y no papista ellos son los que dicen no nosotros por lo tanto usted tiene que debatir ese tema con un reformado con un presbiteriano no con un bautista como yo cuando usted me dice que yo le mencione las iglesias bíblicas de donde yo vengo etcétera etcétera nosotros no nos regimos por un nombre o una denominación si yo le dijera a usted públicamente que mi iglesia viene de Cristo porque nuestros pastores traen una sucesión interrumpida entonces usted si tendría la cara la moral y el valor y le gritar al mundo reto a Barragán para que me diga por medio de sus sucesores de pastores que vienen de Cristo no nosotros decimos que la iglesia de Cristo es aquella iglesia que muestra una conexión doctrinal con Jesús que muestra los puntos cardinales con Jesucristo que muestra las columnas vertebrales del evangelio cosa que sus papas sus pontífices no lo pueden mostrar por lo cuanto no son la iglesia de Jesucristo y no pueden ser los sucesores legítimos del apóstol Pedro nosotros decimos que la verdadera iglesia como usted tocó eclesiología pero el tema no era eclesiología pero mi deber como apologista es refutarlo y refutarle todas sus mentiras le digo que si quiere hablar de eclesiología sería otro debate pero nosotros decimos que la iglesia de Cristo es aquella que se conecta doctrinalmente con Jesús no por medio de una sucesión nosotros creemos en una sustitución de obispos sustitución de ancianos pero usted tiene que reconocer que si me menciona Clemente Clemente menciona obispos pero usted tiene que reconocer que los ancianos los presbíteros son inferiores a los obispos y los diáconos también por lo tanto el obispo de Roma no es un presbítero tal y como dijo Pablo Pedro yo presbítero como mis hermanos yo anciano Pedro se consideró un presbítero un anciano no una persona que tenía el obispado universal sobre toda la iglesia esa blasfemia y esa herejía del pontificado universal fue progresiva y fue posterior y es totalmente antibíblica y usted está refutado Guido Rojas Dios lo bendiga ok vamos a parar el tiempo ok perfecto bueno muchas gracias Salvador y muchas gracias a cada uno de los de bueno a ambos panelistas por su tiempo de exposición y bueno le damos ya por finalizado también este bloque de refutación todavía no el debate bueno claro que sí el debate prácticamente ya ha terminado así que bueno espero que hayas podido tú disfrutar los argumentos expuestos por ambos exponentes acerca de este tema muy interesante también y muy controversial y muy candente también acerca de lo que es la sucesión apostólica por favor te pido por favor que compartas esta transmisión para que pueda llegar a los diferentes rincones de este mundo y las personas puedan ver los argumentos de ambos exponentes y puedan edificarse e informarse también con los argumentos que ofrecieron ambos panelistas así que bueno sin más preámbulos damos ya por concluido este debate y pues quiero cederle la palabra también a ambos panelistas para que se puedan despedir en el tiempo de máximo de un minuto Guido por favor despídete de la audiencia por favor gracias 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 Joel por tu participación como moderador por tu educación por tu cultura Salvador Barragán te propuso yo no tuve ningún problema todo lo contrario gracias bendiciones también a Salvador Barragán como siempre es un placer a mí me fascina mucho debatir todos estos temas de historia con él porque me parece que es uno de los pocos apologistas de la rama católica de la rama evangélica pues que tiene también esta visión y este conocimiento sobre este tema tan fascinante que es mirar en retrospectiva todo lo que ha sido ese cristianismo el transcurso y también su eliminación del Espíritu Santo me despides de la ciudad de Palmira con un saludo fraterno en el nombre también de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo este video lo comparto también que he tenido con Salvo Barragán y otros temas también de eclesiología y cristología y demás gracias bendiciones al igual que todas las personas que en este momento están conectadas católicos evangélicos también un saludo fraterno gracias gracias Guido acompáñanos todavía por favor hasta cerrar la transmisión bueno a continuación les pido la palabra a Salvador Barragán para que también se pueda despedir adelante Salvador bueno muchísimas gracias hermano Joel igualmente a toda la audiencia este les digo esto no es nada personal con el licenciado Guido Rojas yo a su persona lo respeto lo aprecio somos amigos esto simple y sencillamente es un debate de diferentes cosmovisiones cristianas yo él como persona lo respeto lo aprecio es bienvenido a este canal la crítica siempre es histórica y la crítica siempre es doctrinal así que no pasa nada somos amigos le mando un fuerte abrazo hasta Colombia gracias a nuestro hermano Joel también a mi hermano Carlos Manuel Veloz la señora Rosa Araujo que Dios la bendiga Josefina Sinfuentes mi hermano el pastor Luis Castro mi hermano Alex a los hermanos que están por ahí bueno ahorita el hermano Joel que los salude muchísimas gracias y Dios los bendiga gracias Salvador y bueno quiero agradecerles también a ambos panelistas por darme la oportunidad de poder moderar este debate por favor te pido a ti que te suscribas al canal del teólogo católico Guido Rojas tiene su plataforma de YouTube como teólogo católico Guido Rojas activa la campanita suscríbete para que puedas recibir también las nuevas notificaciones de igual forma también suscríbete al canal del apologista evangélico Barragán Salvador por favor activa la campanita para que también puedas recibir las notificaciones que se puedan estar dando en ambos canales y bueno como dijo mi hermano pues vamos a enviarles saludos a algunos hermanos antes de despedirnos bueno un saludo especial a Atena JS que Dios te bendiga a este el pastor este Magno Lastra a Melvin Salinas y bueno Mario Duarte Elmer Scott y bueno Rosa Araujo Joel Gabriel y a todos los hermanos que nos han acompañado Anita Cofiño la hermana Anita Cofiño que Dios la bendiga gracias por estar aquí hermano Carlos Velos Fe y Razón y bueno Juan González me tomaría mucho tiempo poder saludar a todos pero deseo que a cada miembro del chat que Dios les bendiga de gran manera bueno me despido mi nombre es Joel Moody directamente desde la ciudad de Lima en la República del Perú y ha sido un gozo poder estar compartiendo la sala con ambos panelistas creo que ha sido de gran altura los argumentos aquí expuestos bueno sin más que decir me despido deseando que Dios te bendiga bendiciones para este hermano Joel perdón antes de irnos parece que ahorita va a debatir Ángel Regalado con Jaime Supo Puma por este canal no estoy seguro entonces ahí para que avisen los hermanos por si se da el debate sería dentro de una hora ok quiero aprovechar para saludar a mi hermana Marielena Rivera a su esposo el pastor de allá en Las Vegas en los Estados Unidos ella es cubana que Dios la bendiga hermana a usted a su esposo y a su familia el pastor Luis Castro también un abrazo hermano a mi hermano Arnold Portillo también mi hermano Álvaro Hernández a mi hermano Melvin que su plataforma de Facebook se llama destruyendo al catolicismo romano Dios lo bendiga también a mi hermano a todos muchísimas gracias Faye Razón Pastor Magno Lastra Anthony mi hermano Dani Córdoba por supuesto Pedro Ríos Alfredo Sandoval mi hermano César Moncada mi hermano Joel Moody aquí está verdad también este al pastor Luis de España de la iglesia de Filadelfia que Dios le bendiga a mi hermano Antonio de Marsella de Francia mi hermano Javier Martínez a todos bendiciones mis hermanos y gracias por orar por mí ok bueno hay algunos hermanos han recibido algunos saludos por parte del administrador del canal y bueno bueno mis hermanos que Dios le bendiga y si Verónica has escrito bien mi nombre así que bueno muchas gracias también por los saludos de la Garza la hermana a ver mi hermano Carlos Veloz fe y razón también Dios les bendiga y bueno a cada uno de ustedes mis amados hermanos bendiciones y como estaba diciendo en un inicio gracias Guido gracias por haber venido al canal que Dios te bendiga en gran manera gracias también Salvador bueno y nos despedimos deseando que Dios les bendiga bendiciones a todos nos vemos